Tony, ¿te acordás cuando hiciste piso y yo dije que se cayó agua y el día que rompiste el jarón y yo dije que fue el viento? Bueno, con los chicos los comimos toda la tarta que hizo mamá con cubitos nor suiza. ¿Y sabés quién dije que fue? A todo lo que usted hace con amor, caldos nor suiza le ponen más sabor. ¡Tommy! ¡Ticimular, dicimular! ¡Gracias!